Vamos muchachos Perfecto, ¿qué tal? Ya lo ves, aquí estamos Vamos a tomar Mira Pues pasa lo de siempre Cuando te crees que el dinero eres dos duros Te crees el rey del mambo Remodelación de los barrios que la ventilla lleva de acederas Todo esto es un fraude En mi época había un Un artista que era argentino Te decía, el que tiene un peso quiere tener dos El que tiene cinco quiere tener diez El que tiene veinte puja los cuarenta Y el de los cincuenta quiere tener cien Todos queremos más Esta es las almas del matricero Quiero que defenda gente para que sepa Para que coja experiencia en la vida Es lo que yo puedo aportar La experiencia para muchas personas A mi hace treinta años me dijeron Para luchar La lima se acabó Y yo le dije La lima no se puede acabar nunca Por aquí ha pasado Ha pasado a Induráen Como ciclista Ha pasado a Montes Como ciclista Ha pasado a Villeira Ha pasado a Villeira Ha pasado a Villeira Hasta ahora Soy como una polegua No hay nada imposible Y hola No hay nada No hay nada Gracias por ver el video.